Como son las cosas Como son las cosas Una prenda fui a empeñar Para irme a vacilar Yo no la pude sacar Y la tuve que dejar ¿Qué cosa? Como son las cosas Como son las cosas Mira, pero mira qué cosa Como son las cosas Como son las cosas Un número en la bolita El sábado fui a jugar No lo quise combinar Y no me pude pegar Como son las cosas 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 Me recetaron un baño Para mi suerte cambiar Y tan mala fue mi suerte Que por poco mi hogar Suelta Como son las cosas Como son las cosas Como son las cosas Y mira qué cosa Como son las cosas Como son las cosas Para el África Para el África me fui En una cueva a vivir Y una tribu carníbal Me quería devorar Y una azapa Suelta Como son las cosas Como son las cosas Pero mira, mira, mira Qué cosa Como son las cosas Como son las cosas Como son las cosas Como son las cosas Like, mira, mira Qué cosa Como son las cosas Como son las cosas Como son las cosas Como son las cosas, en la esquina de mi casa un día estaba parado y de pronto cayó un rayo y yo quedé liquidado, por poco fue. Como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas. Una prenda fui a empeñar, para irme a vacilar, yo no la pude sacar y la tuve que dejar, metiendo agua. Como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas. Como son las cosas, como son las cosas, como son las cosas. Para gozar los carnavales de San Juan Para gozar los carnavales de San Juan Para gozar los carnavales de San Juan Mira voy a gozar Al carnaval, al carnaval, al carnaval, al carnaval, al carnaval de San Juan de Puerto Rico Decir que está sabrosito Son de la bomba y la pena Que yo me voy a bailar con melena Dale kenken, dale kenken, dale kenken maona Que maona dale ma Al carnaval yo voy a gozar Al carnaval voy a vacilar Al carnaval Ve gigante a la boya Pa' mi cebolla Ve gigante a la boya Pa' mi cebolla Vamos muchachos a comer de rene Pa' lo pa' mi pa' lo bien Pero que vamos muchachos a comer de rene Pa' lo pa' mi pa' lo bien Machimina la loca Loca es 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 Ve gigante comió mango Hasta las uñas se las lambió Ve gigante comió mango Hasta las uñas se las lambió Ve gigante comió mango Hasta las uñas se las lambió Ve gigante comió mango Hasta las uñas se las lambió Vamos muchachos pa' la marina, a comer sanitaria Pero que vamos muchachos pa' la marina, a comer sanitaria Este no es el brujo, brujo de mirar en los ojos, con los cafés Este negro es el brujo, brujo de mirar en los ojos, con los cafés Este negro es el brujo, brujo de mirar en los ojos, con los cafés Este negro es el brujo, brujo de mirar en los ojos, con los cafés Toco, 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 de bejiga se come coco Toco, 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 de bejiga se come coco Pero que toco, 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 de bejiga se come coco Toco, 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 de bejiga se come coco ¡Brito! ¡Siempre para adelante y nunca para atrás!